Francia confirma su recuperación en el tercer trimestre gracias al impulso del gasto público. De julio a septiembre, la economía francesa avanzó en tres décimas respecto al trimestre anterior después de haber retrocedido una décima en el primero y haber tenido un crecimiento nulo en el segundo. El gobierno prevé ahora que la progresión en 2014 rondará el 0,4%. Este mejor comportamiento se debe al gasto de las administraciones públicas y al consumo de los particulares porque la inversión privada siguió bajando. Por su parte, el Banco de España eleva el crecimiento del país para 2014 al 1,4% ya que en este cuarto trimestre estima que se está produciendo un avance de seis décimas gracias a la demanda doméstica.